¡Hola amigos de la Patrulla del Rey! Hoy veremos cómo aprender los nombres de los 12 discípulos de una manera muy entretenida. Primero tienen que descargar estas plantillas para poder comenzar con la actividad. Después tenemos que comenzar a recortar cada una de estas piezas para poder comenzar a hacer nuestro abanico. Así lo tenemos que hacer con todas las piezas de nuestro abanico. Una vez que las tengamos todas cortadas, nos quedará de esta forma. Entonces, cuando tengamos todas nuestras piezas cortadas, le haremos el orificio al medio donde sale indicando y nos quedará así. Una vez que las tengamos todas con la perforación, las juntamos fijándonos que esta sea la primera y esta sea la última. Para esto, vamos a necesitar un clip mariposa o un broche mariposa. Lo pasamos por el centro, lo abrimos, lo apretamos bien y nos quedará de esta manera. Esta es una forma muy sencilla de poder aprendernos los nombres de los 12 discípulos. ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!